Bueno, sean en primer lugar mis palabras de agradecimiento a todos ustedes por su presencia en las instalaciones del Consejo Nacional de Educación, reunión a la cual las hemos invitado para informarles acerca de la posición que el Consejo tiene respecto de un tema que como todos sabemos está ampliamente difundido y tratado en los medios de comunicación, pero que a la vez es de profunda preocupación en la comunidad educativa, especialmente los padres, los profesores. Me refiero al género en la formación de nuestros niños y en el rol que tienen los educadores. A principios de diciembre pasado, el Consejo Nacional de Educación emitió un pronunciamiento en donde se apoyaba el enfoque de igualdad de género como un elemento transversal en las políticas curriculares. A su vez, en el pronunciamiento lo que demandamos es el derecho a la no discriminación de cualquier índole. Pero como ustedes saben, en los últimos tiempos se han venido difundiendo posiciones muy opuestas sobre el tema, que están originando mucho desconcierto entre los padres de familia y maestros que no saben cuál es la mejor alternativa para abordar este tema. Es la razón por la que los hemos convocado, para ayudar a los padres, a los profesores, a comprender mejor los alcances del enfoque de igualdad de género y, por supuesto, teniendo como objetivos principales el respeto, la no discriminación, la sana convivencia y la necesidad de que este tema sea abordado en las escuelas y en las familias de la mejor manera posible. Muchas gracias nuevamente y dejo en la palabra con Patricia Regis, que va a iniciar los comentarios. Ah, perdón, Martín. Muy buenos días. Como ha dicho nuestro presidente Hugo Díaz, el Consejo Nacional de Educación, que es un organismo que tiene independencia en el campo educativo para mirar lo que son las grandes políticas de Estado en el país, hemos emitido un pronunciamiento y queremos hoy que las familias, los medios de comunicación puedan ayudar a orientar en un tema que es fundamental para el país. Y no es fundamental por una supuesta ideología que como tal no está plasmada en el currículo, sino por realidades que hoy todavía son muy graves en el país. 7 de cada 10 violaciones en el Perú son a menores de edad. Aún tenemos más del 16% de situaciones de bullying que son por tocamientos indebidos, que hacen ver que se requiere un tratamiento sobre esa temática. Y es sobre esas realidades que trabajamos y no sobre ideologías en la educación. Y por eso, pero también porque la forma en que se entiende hoy el rol de un hombre o de una mujer ha ido variando en el tiempo, son aspectos que deben ser tratados en la currícula escolar y en cada salón de clase. Para poner un ejemplo muy sencillo, Hace 20 años las mujeres se consideraba que no podían correr en carreras de fondo, en carreras de maratón, porque de acuerdo a su debilidad ellas estaban expuestas a una serie de riesgos y a 100 en ese tipo de carreras. Hoy día no solo están permitidas, en el Perú tenemos campeonas panamericanas de fondo, de maratón, que si se hubiera mantenido tapado el tema de género, probablemente no tendrían esa oportunidad. Por eso es que en las políticas del Perú, y no solo en la educativa, la igualdad de género se considera un enfoque fundamental y el reconocimiento a los derechos y oportunidades de hombres y mujeres como iguales son fundamentales de trabajar. Esa es la reflexión principal que consideramos debemos desarrollar y queremos animar más bien a que las familias y los profesores puedan seguir tratando y alentando estos cambios que permitan revertir situaciones tan graves como las que hoy vivimos. La educación no es solamente para el Consejo Nacional, y no lo es en los planteamientos más modernos, un tema de conocimiento. Es un tema que tiene que ver con valores que forman una sociedad democrática. Es un tema que tiene que ver con que se aprenda a respetar y a ser respetado. Y esto es un aprendizaje fundamental. Sería lamentable que por falsos temores se detuviera el avance que hoy tenemos en este país, en nuestro Perú, sobre la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Martín. Patricia Reilly va a hacer sus comentarios. Como socióloga hice investigación sobre política educativa nacional desde el año 83. Fui quizás una de las primeras que usó números para hacer investigación sobre educativa, construir series de tiempo a nivel macro, y siempre daba la sensación de que, dejando que las tendencias continuaran, la brecha evidente entre hombres y mujeres, tanto en acceso a la educación como en culminación de esa educación, etc., y la inversión en el mercado laboral y como ciudadanas plenas, iba a venir automáticamente. Mirando más en detalle en distintos grupos, se notaba que eso no era necesariamente así, que en algunos casos todavía la brecha era muy grande, y que perjudicaba la posibilidad de una sociedad democrática, de plena participación de todas las y los ciudadanos. También hice investigación sobre formación magisterial, y fue como se tratara ahí, a lo largo de los años que hubo una creciente femenización de la carrera. Cada vez más mujeres eran maestras, y, oh sorpresa, los sueldos iban bajando. ¿Quién fue el primero y qué causó uno o lo otro? Todavía sigue siendo materia de investigación, pero se daba esa casualidad, entre comillas. Más mujeres, menores sueldos docentes. Y pasaba lo mismo en educación superior tecnológica, donde las mujeres escogían carreras, especialidades, que eran las menos rentables dentro del campo. Todo esto indicaba claramente que había una brecha que necesitaba ser atendida. Cuando comenzó el Consejo Nacional de Educación a elaborar el Proyecto Educativo Nacional, tuve la suerte, tuve el privilegio realmente de ser uno de sus miembros. Y por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que es la visión que el Proyecto Educativo Nacional presenta, y que voy a leer. Es un poco largo. Ahora lo haremos más corto. La próxima vez predice todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y social y con los avances mundiales. Si algo nada más le reprocharía a esta declaración, es que habla de todos, habla de ciudadanos, no habla de todas, y se omite una aspiración que creo que todos tenemos, que todas y todas tienen que, gracias a la educación que han tenido y a otros factores, ser personas felices. Es natural, por lo tanto, creo yo, que el Consejo Nacional de Educación se haya interesado desde el año 2012, cuando comenzó el proceso de revisión del diseño curricular nacional. Hemos mirado con mucha atención, hemos revisado las sucesivas versiones del currículo nacional, en detalle, hemos hecho comentarios, hemos hecho llegar nuestras observaciones y sugerencias por múltiples canales, desde el diálogo directo con los responsables, como con cartas formales que están a disposición de todos ustedes en la web del Consejo. Muchas observaciones en cada una de las áreas, en muchos elementos. Les puedo asegurar que en ningún caso, en ningún momento, pese a estas listas largas de observaciones, sugerencias y comentarios que le hemos hecho al Ministerio, encontramos aspectos preocupantes sobre temas que ocupa tanto esta campaña de desinformación, que ha ocupado tanto la atención de los videntes y los lectores de los medios. No hay nada que sugiera que subyazca al currículo una supuesta o la denominada ideología de género. Léanlo, examínenlo, examínen los programas de inicial, de primaria y secundaria que están disponibles en la web. Por favor, si encuentran algo, háganoslo saber, pero de manera fundamentada, no con slogans que son vacíos de contenido. ¿Qué encuentro, sin embargo, qué encontramos los miembros del Consejo en el Currículo Nacional? Una proponción de respeto a la diversidad, un no a la discriminación, un no a la exclusión, al maltrato, al acoso, que tanto afecta en los derechos de niñas y niñas que se diferencian de la mayoría, o de los grupos más fuertes, por causa de su origen ético, por su sexo, por su estatus socioeconómico, por su identidad de género, por su discapacidad física e intelectual. O sea, todo lo que los hace es diferente, sin caer en cuenta, en realidad, en verdad, que todos somos diferentes, todos somos únicos, todos somos especiales, y de ahí nuestro valor como individuos y como personas humanas. Esto incluye a los niños, y lo he mencionado muy de pasada, pero en particular, porque creo que ese es el temor que subiase a toda esta campaña, a niñas y niñas que no actúan en conformidad a los estereotipos, y a unas normas no escritas que prescriben los momentos y lugares, a lo que ha referido Martín anteriormente, de qué es lo correcto en el comportamiento varonil o femenino, y que ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia, y que genera que esos niños sufran en sus casas, en sus comunidades, en sus familias, toda suerte de desfámenes. No voy a mencionar los suicidios, las depresiones, el debilitamiento de la autoestima, la infelicidad, sino también incluso la capacidad de aprender y desarrollar su potencial pleno. Eso es lo que nosotros, como miembros del Consejo, no podemos permitir que continúe. Nos preocupa también lo que entendemos, puede ser una resistencia al cambio, que tenemos todos, es difícil cambiar, es difícil adaptarse al cambio, y cada vez son más veloces. Pero nos preocupa también que haya un poco de manipulación, no es coincidencia, por ejemplo, que en muchos países del mundo en este momento está ocurriendo lo mismo, que le damos a los presidentes de los países tendrían que salir y decir, eliminado este libro, eliminado este currículo. Nos preocupa que se diga que no puede el Estado intervenir en la formación de los ciudadanos, excepto en las líneas exactas que cada padre decida. Entonces, sí, más bien reclamaríamos más, nos apena que la energía del ministerio, en vez de estar puesta en aquello que necesita estar puesta, como desarrollar capacitaciones, materiales para los maestros, para tratar temas que son delicados, que son sensibles, lo reconocemos. Pero, en vez de poder estar dedicados, por eso están dedicados a rebatir argumentos muchos meses y mucha base, y que están inspirados en ideas de vuelta al pasado, que creo que realmente no deseamos que el país vuelva a transitar. Gracias. Gracias. Finalmente, Rosario Valdia Villarro. Buenos días, colegas. No soy comunicadora, pero creo que ustedes sí son educadores y educadoras de la población, continuamente, a través de su trabajo. Por eso quiero insistirles que es muy importante que contribuyan a desideologizar este tema y desmitificarlo. El tema es muy serio, pero es importantísimo en la formación de las personas, porque si estamos queriendo construir una sociedad donde nos reconozcamos en nuestra diversidad, pero también en nuestra similitud como persona, si sacamos del centro la persona, estamos descentrando el sentido de género, de educación y de todo. La persona es el centro, y el derecho de esas personas a ser reconocidas como son, como son, como es su identidad, sus distintas identidades. El género es una dimensión compleja, por eso es que hay que desmitificar este tema. Y yo puedo decir también que, porque soy religiosa, que su abordamiento, su trato, no puede ser un tema que se mezcle con los argumentos religiosos. Es autónomo el tema del análisis de género, y lo que sí no se puede permitir es que se use la religión para tergiversar. Y a mí me preocupa eso, porque también me preocupa que me digan los padres con mis hijos no te metas, porque ¿qué pretenden que sea un educador si no se mete con sus hijos? Estamos tratando la integralidad de su formación, pero yo les devuelvo el dicho, yo les voy a decir al revés, por favor papás, mamás, métanse con sus hijos. El problema es que no se meten ellos. No conversan. Nosotros somos testigos cotidianamente de las tragedias que viven los chicos en sus casas, de una cantidad de actitudes, iba a decir bárbaras, pero creo que sí lo voy a decir, no me arrepiento, barbaridades ven. ¿Cómo las tratan a las chicas? ¿Cómo tratan al que no siente que está clara su definición de persona? Que se siente incómodo cuando lo clasifican en una categoría y está buscando su propia identidad. Esas son realidades, no son inventos, no es ideología, ya lo han dicho los colegas. Entonces, por favor, hay que tomar el tema con toda su seriedad y abordarlo conjuntamente, educadores y padres y comunicadores. Creo que eso es para mí lo más sustantivo. Creo que esta conversa debe llevarnos a cómo colaborar más conjuntamente a aclarar las mentes. El tema no debe generar conflictos, debe llevarnos justamente a algo más serio, que es una convivencia más reputuosa, e incluso a profundizar lo que significa la persona humana. Muchas gracias. Estamos a su disposición para cualquier pregunta que quisieran hacer. Sí, comando. Quería preguntar, porque he escuchado las opiniones de las personas que están en contra. Dicen que en la página 22, si no me equivoco, ellos dicen que han leído que los niños tienen que experimentar su sexualidad plenamente, entonces ellos lo ven como algo malo. ¿Eso de repente puede ser malo en los niños que recién están en inicial, que experimenten su sexualidad a esa edad, Samay? Lo que dice el currículum, lo que dice, y creo que está siendo realizado constantemente en base a muchos diálogos desde el ministerio con muchas de estas personas que tienen legítimos, en algunos casos, derechos a estar preocupados. Lo que dice el currículum es, al finalizar su periodo escolar, las personas tendrán la capacidad de vivir plenamente su sexualidad. Esto está graduado a lo largo de la vida de este trayectoria escolar, desde la educación más temprana. De otro lado, los niños tienen un sexo, nacen con un sexo, y lo ejercen de diferentes maneras. No quiere decir que tienen relaciones sexuales necesariamente, ese es el cupo que están tratando de difundir. Lo que se trata es de que sepan cuidar su cuerpo, que lo conozcan, que no dejen que otros hagan un uso de él, que no es el que ellos desean que se les dé. Que esté prohibido para sus familiares, para sus vecinos, para sus docentes, para tantas otras personas, el tocarlos indebidamente. El ignorar esto hace que muchas niñas, especialmente, sean víctimas de tantos atropellos que vemos todos los días. Decir no les enseñen nada, significa que eso continúe. Eso no puede ser. Felizmente ha habido discusión sexual integral en los colegios. Hay mucho que avanzar. En algunos lados funciona muy bien, en otros no tanto. Creo que el temor a esa frase, que quizás no fue la más feliz vivir plenamente su sexualidad, pero a los cinco años vivir plenamente solo. O sea, ya es conocer tu cuerpo, saber dónde están, lo que tienen, las cosas que están donde tienen que estar, y no sentir que explorarlo es pecaminoso. Por ejemplo, como es el caso de mi generación, los niños no podían meter las manos debajo de la sábana, porque era pecado, porque esto era terrible. Los niños no tienen que explorar y conocer sus sensaciones. Eso no es una cosa pecaminosa, es una cosa natural. Entonces, ni siquiera de eso habla el currículo. Habla simplemente de conocer su cuerpo y hacerlo remetar. No veo ahí nada que haga tener. Tampoco lo veo en esa famosa guía que ha sido retirada, la famosa historia del caferucito rojo, que la publican solamente como un cuento que parece hasta tonto, pero excepto que no ponen las preguntas que vienen después, como despierte ese desconcierto. Entonces, los niños se les preguntan qué les parece raro, que el papá prepare la loncherita para el niño, que sea un niño el que va a cuidar a su abuelita. ¿Eso les parece que está mal? Entonces, aquí es una cuestión, una reflexión de los niños respecto a cuáles son los roles que les corresponde jugar a hombres y mujeres, y cómo eso ha cambiado a lo largo de la historia, y cómo un sitio es de una manera y en otro lugar es de otra. Simplemente es eso. Es lo que se está usando indebidamente para asustar a la gente. Y que fracase este esfuerzo por poner al centro del público el desarrollo técnico de las personas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, bueno. Sí, buenos días. ¿Qué está preparado en el estado de docentes con respecto a este tema, principalmente en el interior del país? Y otra pregunta con la doctora Osnario Valdezio. Se dice, por ejemplo, que algunos alumnos, o los hijos, dicen que no se meten con los hijos, porque en todo caso algunos padres de familia que no educan a los hijos, en todo caso es un tema tabú para algunos niños. El primer punto que tenemos que ser conscientes es que los niños, los jóvenes, aprenden de la sexualidad en algún lugar. Ojalá fuera también en la familia donde tiene que hacerse, pero también lo hacen en internet, en un libro, en la calle, con el vecino, o en la televisión. Entonces, en esa situación, obviamente los educadores tienen una responsabilidad también de que la sexualidad sea vista como una dimensión natural de la persona y que involucra también aspectos de valores, de conocimientos, de actitudes, de cómo entablar una relación interpersonal. Entonces, creo yo que esa es la base. Efectivamente, los profesores tienen que prepararse, pero no se trata de tapar el sol con un dedo y decir, bueno, que la educación no lo vea para que lo aprendan en la televisión o que lo aprendan en la esquina con, ¿sabe Dios qué, personas? Entonces, ese es un primer aspecto que creo yo es importante y el Consejo Nacional ha recomendado que se continúe y se profundice una línea de formación de los profesores y yo diría especialmente de las profesoras que son la mayoría en esa igualdad de género y en la educación sexual integral porque es una dimensión que si la tapamos se va a aprender y mal o deformadamente en otros campos de la sociedad. Entra la maestra a la clase. Chicos, hoy tenemos educación sexual. ¡Bacán, profe! ¿Qué quieres saber? Eso hace tomar conciencia a los docentes que es importante trabajarlo y yo he trabajado en la Dirección de Formación Magisterial he trabajado en pedagógico ahora estoy en colegio de pedagogía pero los maestros están bien preocupados de poderse formar mejor en el tema de abordarlo por toda la discusión que se ha armado o sea que de alguna manera es bueno para que tomen en serio el tema el ministerio lo tomó en serio y creo que es bien importante y hoy día hay mucha permeabilidad creo que por lo que yo conozco del interior de París sobre todo hay un esfuerzo ya hace varios años de invitar a los psicólogos no teníamos, recién ahora hay psicólogos y uno para 800 estudiantes o miles pero siempre se ha buscado hacer las escuelas de padres las reuniones entre chicos y padres en la reunión de inicio del año el trabajo interno que llamamos los docentes invitamos papás invitamos otros profesionales y participan alumnos para que den testimonio después de cómo se van formando en la práctica no solamente en el instituto en la universidad los profesores para sacar su título sino en la vida y eso lo van compartiendo yo creo que ese es un método importantísimo no puedes desconocer que es un tema ahora puesto en el tapete por esta reivindicación yo digo enhorabuena pues que sale la pena es que sale mal está maltratado por muchos y están satanizando una cosa que es tan importante tan seria no se puede jugar y como han dicho los chicos están ávidos de formarse si sus profesores no los ayudan y lo integran en todos los momentos no es solamente una hora que se va a educar en dimensión de género es un tema transversal continuamente están saliendo los problemas que ellos viven y es donde más deben salir porque como digo entre ellos o con internet no es el lugar donde se tienen que formar la formación debe venir en el continuo trato intergeneracional y en el intracogeneracional de los chicos pero es algo que se tiene que tomar con la delicadeza y la importancia es el siguiente creo que si me pueden escuchar bueno hoy se habla de género me parece importante que la discusión esté presente en nuestra realidad pero entiendo que este tema no es nuevo en nuestras normas en nuestros compromisos etcétera en ese sentido mi pregunta va en el hacia qué normas qué otras instituciones en nuestro país o qué compromisos tenemos que ya abordan este enfoque de género que no es nuevo hoy el tema está presente pero entiendo que ya tiene bastante recorrido he sido viceministro de educación durante tres años y recibí de quienes me antecedieron ya un planteamiento sobre la educación y la igualdad de género y se lo entregamos a quienes luego me sucedieron porque efectivamente eso es una política de estado que está respaldada en tratados internacionales que desde los años 90 el Perú como todos los países del mundo suscribieron y en nuestro país hay varias normas que lo respaldan y el año 2007 durante el gobierno del presidente Alan García se firmó un decreto supremo que hoy sigue vigente con las políticas de obligatorio cumplimiento y una de las políticas de obligatorio cumplimiento es la de igualdad de género por eso aunque hipotéticamente se derogara este currículo que es una de las demandas que ha existido retrocederíamos en muchos campos del currículo pero en este no se retrocedería porque ya es un planteamiento y un enfoque que está vigente que está respaldado y que está funcionando que hay que profundizarlo más que retroceder en su implementación y ese es el gran riesgo que vemos hoy día que es satanizando algo que no existe en el texto del documento se retrocede en una serie de otros aspectos que son muy fundamentales vinculados a la igualdad de género fíjense desde los años 80 por lo menos yo he estado trabajando en ONG se desarrollo en el sur teníamos un consorcio de instituciones de ONG con trabajo con mujeres y hemos trabajado mucho el tema de género y era bien importante eso para el trabajo después todas decían que bueno que estamos viendo esto porque así ya puedo conversar con mis hijos porque no sabían cómo trabajarlo tampoco en la familia creo que ha habido un gran movimiento en la sociedad civil de formación de este tema ha habido escuelas especiales que daban cursos yo recuerdo que los grupos de mujeres campesinas o populares en los barrios estaban trabajando el tema en los 80 era presidente de un consorcio del ejército o sea conocía ese tema y nos trabajábamos pero gracias a eso también los chicos han tenido acompañamiento pero es importantísimo el acompañamiento los jóvenes no pueden permitir que solamente se alimente con lo que buscan ellos a través de los medios de internet sobre todo y de las conversas entre pares porque se distorsiona muchas veces hay que volver a hacer el tema sin tabú gracias buenos días si bien tanto ustedes como institución y el ministerio de educación están insistiendo en difundir que no se trata de ideologías sino de un enfoque de igualdad o de equidad entre géneros los colectivos que dicen lo contrario y que hacen marchas y que últimamente están haciendo campañas en redes diciendo lo contrario insistiendo que hay una intención de homosexualizar a los niños de que el Estado no debería y inmiscuirse en la educación que le dan a los niños continúan incluso creo que han convocado una marcha el 4 de marzo si no me equivoco como institución tal vez han coordinado el ministerio de educación para otras medidas quizás de continuar educando la población de continuar reforzando la idea de que no se trata de eso sino que se trata de equidad de igualdad de oportunidades o tienen previsto alguna medida adicional efectivamente yo creo que el ministerio quizás es un poco tarde dado que muy pronto el inicio de las clases tiene ya está ejecutando está implementando ya programas de capacitación sensibilización a docentes a especialistas en las UGELES la tarea es grande pero hay una cosa que nos tranquiliza es que los maestros y nos han dicho vaya con quien nos está conversando no suelen enseñar aquello para lo cual no se sienten que están listos a veces se equivocan y creen que están listos en alguna cosa ¿no? como todos lo hacemos pero esto va a tomar mucho tiempo es un tiempo largo hay muchos avances ya acumulados hay la cuestión de no yo sé cuidar mi cuerpo hay la educación sexual integral que no ha sido rechazada en el currículum del 2005 ya se habla de la igualdad de género nadie pataleó nadie chilló nadie salió a las calles eso es lo que hace pensar que hay otras fuerzas digamos más conservadoras ojalá pero no solo conservadoras son de regreso a un pasado que no queremos de desigualdad en que las mujeres están sujetas a una explotación a trabajos de menor retribución a trabajos domésticos señores no sé si usted o no quiero imaginar alienar a Perú 21 sacó un geniograma un domingrama esta semana grandes plumas 20 escritores ni una mujer todos tenemos que estar alertos sensibles las hubo quizás no las publicaban tanto pero si con un poquito de esfuerzo se puede encontrar entonces Perú 21 ha sacado excelentes columnas además de columnistas en defensa de la igualdad de género recuerden que hay que ser consistentes el ministerio por lo que lamentamos de estas campañas es que el ministerio tiene que estar invirtiendo energía y tiempo en rebatir estos argumentos que a veces no están suficientemente son muy simples son casi como publicitarios el ministerio no puede poder si no va a salir a marchar con pancartas en el ministerio van a ver colectivos felizmente que sí pueden estar conceder creo que la marcha tanto a la vida por el día internacional de la mujer va a tomar el currismo muy felizmente como una abandona porque considera que la escuela es un lugar que hay que es un lugar para formar a los niños en materia de igualdad de género y que no se pueden publicar esa ocasión lo que se está viendo es el asunto es sobre la palabra género o sea no hay otro debate más sobre derechos de oportunidades de personas sino lo que el debate que se pueden tomar en cuenta en todos los colectivos con mis hijos no te metas y también otras instituciones que se suman en este caso también los abogados que ya forman otra red nacional para defender también esta causa de que se retire del currículo educativo nacional la palabra género porque es algo que esto toma en cuenta que quieren construir la sexualidad y la identidad de los menores de edad entonces esta situación van a seguir persistiendo en seguir negando que no existe ideología de género en el currículo nacional de educación el concepto de género es un concepto científico no es un concepto ideológico o sea tiene una base psicológica biológica cultural es como si dijéramos que yo creo que la tierra es plana entonces que se retire del currículo donde se dice que la tierra es redonda o que como pasó hace 500 años y como fueron digamos excomulgados incluso personas por mostrar la ciencia el concepto de género lo que busca explicar justamente es que obviamente uno nace hombre nace mujer pero lo que se entiende por hombre y mujer va cambiando como lo decía antes de repente se veía mal que una chica fuera policía hoy día todos agradecemos que haya mujeres policías ¿no es cierto? que realmente tienen su forma de cumplir esta función y viceversa ¿no es cierto? ser cocinero hoy día pues está muy bien prestigiado cuando el cliente yo probablemente era niño me hubieran visto mal ¿no? si me hubiera querido dedicar a ese tema entonces a eso se refiere es un concepto científico obviamente si lo pensamos con una mirada pecaminosa es donde salen las preocupaciones de que se va a terquiversar el concepto pero eso puede pasar con cualquier concepto derechos humanos es un concepto fundamental pues no decir bueno pero porque alguien lo va a terquiversar eliminemos el currículo no, se trata de explicarlos con claridad y explicarlos bien y por eso de nuevo creo que es importante que las familias lean el currículo y realmente van a decir eso es lo que yo creo que está bien para mis hijos y en segundo lugar como una medida adicional que se preguntaba yo creo que está bien lo que es más una voz también digamos explotando con sensatez que es muy importante que avancemos en esta política pero sería importante escuchar la voz de los jóvenes si estarían de acuerdo en que se elimine la igualdad de género del currículo si estarían de acuerdo en que cuando hay una situación de acoso sexual de tocamientos individuos no tengan una autoridad a la cual recurrir para que se les proteja si estarían de acuerdo con que cuando un profesor en algunos casos excepcionales comete uno de esos actos haya familias que respalden al profesor y no a la niña yo creo que esa voz es fundamental de escucharla yo creo que eso daría también más seguridad y más tranquilidad de la importancia del tema y de que todos los educadores tengan que prepararnos mejor para poder implementarlo gracias Patricia este tema es muy polémico y muy sensible a la vez entonces yo creo que los que los que cambiaron la currícula sabían de las consecuencias entonces yo quiero saber este si de repente hay algún tipo de algún interés de oportunismo político en este tema pero perdón no me queda claro ¿oportunismo político de quiénes? no sé tal vez de la izquierda de algún sector político ya me sería difícil imaginarlo digamos no veo que por ahí venga nada de la cosa ni siquiera está distribuido así no veo partidos públicos sí puede haber una intención de más bien de hacer fracasar este gobierno que tiene ya suficientes blancos blancos débiles y que cualquier adicional que se ponga en la balanza podría ponerlo en serio riesgo pero no nunca se indicaría a un grupo en particular en este momento sí creo que hay padres que están sinceramente preocupados que han sido movilizados por organizaciones rígidas conservadoras principalmente y por sus propios temores hemos conversado con muchos padres de familia en el centro de investigación y alrededor y alrededor de esta plataforma por la educación por la educación y igualdad estamos involucrados y sí reconocemos que los padres se sienten preocupados porque se sienten que no saben cómo atender en ese sentido no hemos avanzado tanto como sería necesario me hace acordar en mi caso personal cuando mis padres descubrieron que yo sabía cómo se hacían los niños y lo sabía mal y mi madre puso cara de Virgen María y me dijo no hijita no es así es un lugar especial que tienen las mujeres no me dijo cuál era no me dio ninguna idea y algo había en su tono de voz que me hacía sentir que eso era un pecado y nunca me puso a averiguar tenía terror pensaba en mi ombligo me dio una romper me dio una deshacer pensaba en mil otras posibilidades todas aterradoras porque había también tácitamente el mensaje de que esto era algo muy secreto algo que estaba mal y que yo no averiguara más que me quedan ni ignorantes eso es lo que ya no debe seguir porque si hay niñitas entonces que luego cuando son tocadas por otras personas que no tienen por qué tocarlas no van a saber hasta que sea muy tarde y tienen que vivir con las consecuencias y tendremos las niñas embarazadas las niñas que se dejan la escuela las niñas que después no pueden tener educar bien a sus hijos que sufren toda serie de daños y también los niños y lamentablemente eso ocurre también en las casas esa generación de padres todavía no recibió quizás toda la conexión que me requiere hubo una pregunta sobre el género hace un ratito el género es diferente al sexo en el sentido de que son socialmente históricamente determinadas son los valores las actitudes los comportamientos como expresó Martín que pueden desplegar y ser considerados correctos en un momento y en un lugar determinado acá tuvieron que batallar mucho las mujeres para poder ser elegidas incluso para votar pero en el tiempo precolombino las tallanas en el norte del Perú nuestra tía Ana Martín eran las directas eran las líderes nadie cuestionaba eso acá fue cuestionado severamente y ocurre todo el rato entonces no nos preocupemos demasiado por esto si informemos bien informemos con cuidado es un tema sensible a los padres les es difícil hablar con sus hijos los maestros son padres que se enfrentan los mismos problemas con su familia le digamos cuidado no mintamos no digamos cosas que no son ciertas no necesitaremos temores infundados en la población y no hagamos que un esfuerzo de varios años de tener un currículo que tiene como un punto importante como un que es transversal la igualdad de género porque todavía tenemos bastante campo que avanzar en nuestro país muchas gracias bueno nuevamente nuestro agradecimiento a nombre del Consejo Nacional de Educación por la presencia que han tenido ustedes en esta reunión esperamos haber contribuido en aclarar muchos de los temas que tienen que ver con este importante y decisivo tema en la formación de nuestros estudiantes y el rol que tienen tanto docentes como las familias en realidad en medio de todo indudablemente que para el Ministerio hay y para los medios de comunicación hay un desafío que me parece bastante clave importante y es como bien lo dijo Patricia Reilly esto es un proceso progresivo un proceso que va a requerir de capacitación constante de los maestros y de mucho apoyo en términos de materiales hay que recordar que en el aula el docente es el dueño de la cancha y es él el que va a decidir las mejores formas de trabajar estos temas con los estudiantes y en ese sentido pues los profesores tienen que recibir todo el apoyo como digo no solamente del Ministerio de Educación sino ojalá también de los medios de comunicación que con la capacidad que tienen de llegar a todos los sectores poblacionales puedan incidir en una toma de conciencia sobre la importancia de esto porque como bien se dijo aquí también en realidad los niños no solamente aprenden de estos temas en la escuela y en la familia lo aprenden en cualquier parte en el internet en la calle y frente a eso pues los mensajes pueden recibir algunos pueden ser muy positivos pero otros totalmente negativos y por eso es importante el rol del Estado por eso es importante el rol de las familias muchas gracias nuevamente y ojalá estaremos pronto en otra conferencia de prensa agradecemos a la participación de todos ustedes que tengan muy buenos días la conferencia de prensa terminada gracias aplausos gracias aplausos